En otro tema, el Ministro de Justicia y Seguridad presentó el nuevo sistema de vigilancia electrónica que permitirá reducir el asenimiento carcelario. El proyecto se implementará en una primera etapa con 280 dispositivos a partir de diciembre de 2017 hasta octubre de 2018. La totalidad de los equipos suman 2,800. ¿En qué consiste el sistema de vigilancia electrónica en materia penal? ¿Cómo funciona en términos generales? Y pues que también pasaremos a su implementación ya en las próximas semanas. Esta tarde lo que vamos a hacer es una demostración de cómo es la funcionalidad del sistema, qué es lo que nos permite realizar y cómo va a operar en general las instituciones para su operación.